Muchachos, ¿cómo les va? Buenos días. Imagino que me pueden escuchar, ¿verdad? Porque, a ver, ya le estoy. La opción de el micrófono. O si no, pónganme alguna reaccioncita, por favor, eso ya tienen ustedes ahí. Eso. Me pueden escuchar, ¿verdad? Buenos días, Inge. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Espero que me oigan bien, porque a veces del eco aquí en la oficina estoy en la facultad y, pues, interrumpe un poco. Pero, bueno, a ver, vamos a nuestro procedimiento. Súper acostumbrado. De la ovilita virtual. Para que puedan tener la asistencia. Cálculos básicos de ingeniería química. Muy bien. Ustedes son paralelo 1. Lunes. Ah, no. Lunes no hago clase. Lunes es sesión suspendida. Ah, por días de carnaval 20-22. Vale. Y les pongo a todos presentes. Ahora, miércoles, vamos a hablar sobre... Tuy bien. Tuy bien. El error siempre está presente Ya, veamos 35 presentes en el aula virtual Y acá en el Teams tenemos 36, ah mira La cosa más normal del mundo Ahora sí que es todo normal, perfecto Ya están ustedes, ya estamos casi iguales Entre los que vienen a clase Y los que ponen presente Vale, 36 conectados Listo Entonces vamos a Hablar un poco de la energía Que está involucrada O que participa Cuando nosotros Tenemos una reacción química ¿De acuerdo? Pienso que se ve la pantalla compartida, ¿verdad? Sí, Inge Sí, se ve Bien Les voy a hacer una pregunta A ustedes que ya han estudiado química Varios, varios años No han pasado General 1, general 2 Orgánica 1, orgánica 2 Y ahora cálculos 1, cálculos 2 Y también hicieron balance materiales Con reacción y sin reacción Entonces les quiero preguntar a ustedes ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se da una reacción química? ¿Cuál es la razón por la cual Una reacción química sucede? ¿Por qué 2 de agua Más huma de oxígeno Te da 2 de agua en vapor? ¿Qué me pueden decir ahora? ¿Por qué una sustancia A Reacciona con una sustancia B? ¿Por qué la sustancia A En cualquier cantidad Reacciona con la sustancia B En cualquier cantidad ¿No es cierto? Aquí se le pone una A Una B Y se obtienen productos Que en este caso Bueno, la sustancia C Pero sabemos de que puede haber Más cosas, ¿no? Más D Mi pregunta es ¿Por qué? Hasta este momento Usted podría decirme ¿Por qué suceden? ¿O se da Una reacción química? ¿Cuál es la razón Para que una reacción química Ocurra? ¿Qué necesitas Que esto ocurra? ¿Por qué el aire Que está golpeando En este instante Con la pantalla De mi computadora O con sus Equipos electrónicos O con esta Con esta hoja De papel Aquí tenemos Tinta Aunque son moléculas ¿Verdad? Y No hay reacción O el aire Que está golpeando Contra la máquina ¿No es cierto? ¿Por qué no existe Reacción química? ¿Por qué si yo me pongo Un poco de alcohol gel Sobre la mano ¿Hay o no hay Reacción química? Bien Esta es mi pregunta En el día Porque para poder Hablar de la energía Que está involucrada En las reacciones químicas Primero tenemos que Decir esto ¿Por qué? ¿Qué me dicen? Hasta este momento ¿Por qué? Porque te da Reacción Necesito una cierta energía Para que se dé Una reacción química Necesita cierta energía Hay un término de energía Aquí involucrado Para que esto suceda Sí Pero ¿De dónde sale Esa energía? ¿O quién proporciona Esa energía? Por ejemplo Cuando abres la llave De la cocina Y le pones Un fósforo cerca Por si Se prende La llama De la cocina ¿No es cierto? Bueno Y el hecho De prender el fósforo Para encender La llama De tu cocina Ya es un Ya es una reacción Química ¿Sí? Pero en un instante Y Y ya una vez Encendida la llama Estamos viendo Una reacción química ¿De dónde salió La energía? Para que se prenda Algo De la chispa ¿Sí? ¿Cuál? De la chispa De la chispa Aquí tenemos Una chispa Así Y la energía Que da la chispa Es suficiente Para que se dé La reacción química O sea que Si tenemos Una chispa Muy grande Podríamos hacer Reaccionar cualquier cosa Una con otra Sin problema ¿Qué me dicen ustedes? Sí Necesito un término De energía Correcto ¿Qué más Necesito? O sea Tengo que superar Una barrera energética Para que estas dos sustancias Reaccionan entre sí Sí ¿Qué más? ¿Qué más necesito yo Para Para que se dé Una reacción química? Jorge Los electrones Para que se Lleguen a dar Las reacciones químicas En este caso Y en el caso De los fósforos Necesitaríamos Una Energía Mecánica Para Pues debido a que Como tal El fósforo Como sabemos Es sólido Pero se necesita En cambio Que hay un roce Una energía cinética Para que se pueda Aprender A ver Lo que nos ha dicho Jorge Neftalí Quiero sacar Varias ideas Que me parecen Súper válidas ¿No es cierto? Él Él Reflexiona El Jorge Neftalí Dice A ver Estos electrones Que están aquí ¿No es cierto? En estos enlaces Químicos ¿Verdad? Aquí hay electrones Aquí les voy a simbolizar Como unos puntitos Y unas cruces ¿No? Aquí hay electrones Que forman Enlaces químicos ¿No? Mi andrógeno Aquí están los oxígenos Aquí hay electrones Que están participando Claro ¿Tendrán que ver Esos electrones? Sí, claro Por supuesto Tienen que ver Esos electrones Tienen que moverse Esos electrones O compartirse En los orbitales Para que se forme Un enlace ¿No es cierto? Y una vez De que se Está formado El enlace Estos enlaces Tienen que Cambiar ¿Verdad? Mira Para llegar a formar Estas moléculas ¿No? Fíjate Estos enlaces Que eran sólidos Entre hidrógenos Ahora están compartiéndose Con el oxígeno ¿No? Estas Bolitas No sé si Creo que no se ven Muy bien Las que estoy pintando En color verdecito Estas son las Los átomos de oxígeno Pues acaso No lo veas bien En tu En tu computadora ¿Sí? Entonces ¿Tienen que ver Los electrones Para que se den Una reacción química? Claro Por supuesto Si no están presentes Los electrones Pues no tienen No hay Posibilidad de eso ¿No? De cualquier tipo Iónicos Covalentes Covalentes Polares Covalentes No polares Da igual Ya Energía mecánica Energía mecánica Significa de que yo En mi sistema Así lo interpreto yo Si estoy interpretando Lo malo que me dijiste Jorge Anetali Por favor Corrígeme Aquí llegan Los reactivos Y salen los productos ¿Verdad? Llegan reactivos Salen productos Entonces Para hablar De energía mecánica Tengo dos Dos posibles fuentes Es decir Una energía Que me mueva La masa Dentro del sistema ¿Verdad? Que es el Shelfwork Ese movimiento Causa que se dé O no Reacción química Sí Porque aquí tengo Otra energía Para transportar Los fluidos Que entran Y que salen Lo que esto Tranquilamente Le podemos poner Como la relación Presión-volumen En sombrero ¿No? Presión-volumen Hecho Eso es otra cosa Porque esto Está fuera Del sistema Acuérdate Que el sistema Se hace el balance Y se habla De la energía Todo dentro Del balance O sea El sistema Es de este ¿No? Todo esto Es de sistema Hay Bien Para que se dé La relación química Se necesita Esa energía mecánica Pues Si no se agitan Las cosas ¿No es cierto? Eso lo deben Haber visto ustedes En el laboratorio O pues Si no estás moviendo Si no vas a dar Contacto Entre las moléculas Y si no le das Contacto Entre las moléculas Pues no se van a encontrar Esos electrones Que deben encontrarse Y se deben romper Estos enlaces Este enlace Se debe romper Este enlace Se debe romper Este enlace Se debe romper Para formar Nuevos enlaces ¿No? Entonces si Una de las definiciones De la relación química Es la ruptura Y vamos Hacia la formación De nuevos enlaces ¿No? Ruptura Y formación De nuevos enlaces ¿Y para qué suceden? Si Moverse entre sí Las moléculas Encontrarse Mutuamente Superar la barrera Energética Superar esto Que nos decía El compañero De acuerdo Y se da Ya Pero hay un detalle Interesante Que lo puso Nuestro compañero En la En su discusión Bueno Lo que decía Jorge Neftalí El detalle Era que Depende también Del estado De agregación O si son sólidos Líquidos O gases ¿Verdad? Como para que Esas posibles Colisiones Que se dan ¿No cierto? Sean efectivas ¿Vale? Entonces Si No va a ser igual De que Un sólido Reaccione con otro Porque por su estado De agregación ¿Verdad? La fase En la que Se encuentra Las posibilidades De que una Se encuentre Con otra Una molécula Se encuentre Con otra Para que Se rompan Esos enlaces Y se formen Nuevos Va a ser Más baja A que Lo tengas Esto en estado Líquido O en estado Gas ¿No? Mientras Más choques Entre moléculas Tienes Pues más Más posibilidad De reacción química Vas a tener Sí, claro Por supuesto Bien ¿Qué más? ¿Por qué Sucede una reacción química? Hemos hablado De la energía Que deben vencer Los reactivos Para transformarse En productos Hemos hablado Del movimiento De esa energía De ese trabajo Mecánico Que hacemos Dentro del sistema Y que eso Facilita la reacción Porque facilita Los choques Las colisiones Entre las moléculas ¿Tenemos claro Esto de los electrones? Sí ¿Qué más? ¿Alguien más Que tenga alguna idea Por qué se da Una reacción química? Vi una mano levantada Pero no van a saber El nombre Alguien que levantó Jorge David Andrade Dime Yo considero Complementando Lo que dijo Mi compañero Que Claro Tienen que ver Muchísimo Los electrones Porque al final Son los que forman Enlace Pero hay que ver Cuántos electrones Y qué tanto Jalan A la otra molécula Con la A la otra molécula Es Ahí entra Por ejemplo La electronegatividad De los átomos Que Entra La electronegatividad De los átomos Los átomos De menor Electronegatividad Siempre van a jalar A los demás Y viceversa Y viceversa Entonces Entonces Es por eso Que por ejemplo Cuando vemos La tabla periódica Y las reacciones Normalmente La mayoría De reacciones Se dan con los átomos Que están más A la izquierda Con los que están Más a la derecha Si por la diferencia De la electronegatividad Lo que logramos Tener Son Claro Eso explica Por qué Y eso Lo recordarán De la química orgánica Gracias Jorge ¿Verdad? Bueno Estas moléculas No me ayudan mucho Pero imaginémonos Que aquí tenemos Otro átomo No que es Hidrógeno Hidrógeno Si no De que Tenemos una molécula Orgánica Ay pero no quiero verte Quiero azul Quiero azul ¿Dónde estás? Color del bolígrafo Azul Ya Imaginémonos Que esta es la molécula Y por esa Electrodeactividad Diferente Que tiene Que nos decía Jorge Este tiene más Electro negativo Este sino Densidad negativa Versus Densidad positiva ¿No? De los electrones O sea ¿Hacia dónde Están los electrones? Definitivamente Es el núcleo Que tiene mayor Electro negativo Están más A la derecha De la periódica Perfecto Son los que más Atraen electrones Por tanto Las densidades de cargas De las moléculas Que están formadas Por esos átomos Pues tienden a ser Negativas ¿De acuerdo? Y si es que Una molécula Que es negativa O que tiene una carga Negativa Se encuentra Con otra molécula Que tiene la densidad De carga Diferente ¿No es cierto? Se va a dar Esta atracción Entre ellas ¿Verdad? Lo negativo Se atrae Con lo positivo Y va a existir La reacción química ¿De acuerdo? Sí Esto nos explica La electronectividad De los elementos Viene a explicar La idea De las colisiones ¿No? Las colisiones Entre las moléculas Si no existieran Esas colisiones Entre moléculas Por más Diferencia de carga Que tengan Por más Electroactividad Que tengan Los El elemento Que forma Esa molécula Pues la reacción Química No va a existir Sí Esto de la polaridad Sí Claro Correcto Y la distribución De los electrones Claro Sí 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 ¿Qué más? ¿Qué otra idea Tienen De por qué Se da Una reacción Química? Que puedan Complementar A esta discusión Antony y David Quizá por una Energía agregada Que permita Por ejemplo Descomponer Una molécula Como evitar Evitar que se sigan Atrayendo Como por ejemplo Descomponer El El ácido carbónico En agua Y CO2 Eso es reacción Química ¿No? Ajá Claro ¿Qué hice? ¿Qué puse aquí? Ah ¿Saben los subtítulos? No sé ni lo que aplasté Parar Parar Ya Sí Lo que dices tú El ácido carbónico ¿No? El H2CO3 Se puede descomponer En reacción reversible Lo que es agua Y CO2 Sí Sí Agua Agua y CO2 Ah Puede suceder ¿Cierto? Sí Claro Pero es la reacción química ¿Algo más decías? Antón y David Nada Que Que por esa Energía añadida Ya no Ya no tienen como que Esa atracción El El Entre los electrones Y se desprende Aquí tengo que Disintir un poco contigo Porque pensar Que los electrones Se atraen Entre sí No Eso no 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 es tan correcto Porque ambos tienen carga negativa ¿No? Los electrones tienen carga negativa Entonces lo que menos les gusta Lo que menos les gusta Al electrón Es que esté cerca De otro electrón Eso no sucede así No No Las moléculas reaccionan Porque Tienen Distintos desbalances En sus cargas ¿No? Así es donde empiezan a reaccionar Definitivamente ¿De acuerdo? Esta energía Sí Correcto Si tú lo ves Y a esto quiero ir llegando ¿De acuerdo? Necesitamos una barrera Superar una barrera energética Para que exista reacción química Si no logramos superar Esa barrera energética No va a existir reacción química Por más Diferentes cargas Que tengan las moléculas No va a existir eso ¿De acuerdo? O sea, no Si no se supera la barrera energética No hay tal De que exista reacción química ¿Sí? Esa es la razón Por la cual Pues el oxígeno del aire Cuando se golpea Contra las paredes De nuestros Equipos De telefonía móvil O computadoras Contra nosotros mismos ¿Verdad? Ya él se está moviendo Se está golpeando Claro, ni lo sentimos Porque son Golpes tan ínfimos Que no O sea, no les tenemos ni en cuenta ¿No? ¿Por qué no reacciona ese aire Con el aluminio? ¿O por qué no reacciona Con el plástico? ¿Por qué no reacciona Con nuestra tela? ¿No es cierto? La tela de la que está hecha Nuestra ropa ¿O por qué no reacciona Contra el plástico Que a veces llevamos Con nosotros? ¿Por qué? Porque por más polaridad Que existe entre las moléculas Por más diferencia En la actividad Que tú tengas ¿No es cierto? Si no se alcanza Una mínima barrera De energía Mínima barrera De energía Pues No va a haber reacción ¿Vale? Entonces Quiero llegar Con ustedes A una A una primera reflexión Al respecto De lo que son Las reacciones químicas Si tú ves Se justifica Que exista Una reacción química Todo a nivel molecular Absolutamente Todo ¿No es cierto? Las moléculas Tienen que estar moviéndose Si no se están moviendo No se chocan Entre sí Por tanto Y si no se chocan Entre sí No hay ruptura Ni formación de enlaces Por tanto No hay reacción química Es la primera lógica ¿No es cierto? Las moléculas se mueven Ajá Si les pongo temperatura Se mueven más Claro Aumentas el cinetismo De las moléculas internas Dentro del sistema Y si es que se mueven más Hay más choques Y si es que hay más choques Hay más posibilidad De reacción ¿Vale? Igual sucedería Con la presión Si yo aumento La presión En una mezcla gaseosa ¿Verdad? La presión Es consecuencia De los choques De las moléculas Contra las paredes Del recipiente Que los contienen Yo reduzco el volumen Y por consiguiente Aumento la presión Porque tengo más choques De las moléculas ¿Eso podría ayudar A que se dé la reacción química? Sí ¿Por qué? Porque facilita Los choques Para que la molécula A Se encuentre Con la molécula B Y deben tener Esos desbalances De carga Ojo Deben tener Esos desbalances De carga Porque sin Esos desbalances De carga Lo negativo Se va a separar De lo negativo O lo positivo Se va a separar De lo positivo Y no existe Reacción química O sea Para que esto Se dé Cualquier reacción química Y te digo Primero Tienes que tener Algo que sea negativo Algo que sea positivo ¿De acuerdo? En cargas En cargas como tales O en desbalances De cargas De intensidades electrónicas La primera cosa Esta teoría Es muy 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 molecular ¿No? Muy muy molecular Pero Que se encuentren Entre sí Las moléculas Que están cargadas ¿Es suficiente? La respuesta es no 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 es suficiente Que se encuentren Esas moléculas Cargadas entre sí Necesitamos Superar Una barrera energética ¿Ok? El oxígeno No reacciona Con mi chompa ¿Por qué? Pese a que Se están golpeando ¿No es cierto? Porque no logran Superar La barrera energética Para que esto Empiece a reaccionar Por decirte algo Que esto Se empieza a quemar ¿De acuerdo? Se justifica El tema De la temperatura Por las colisiones Se justifica El tema De presión Por las colisiones El estado De agregación Se justifica También Claro Por las condiciones Por las colisiones Entre las moléculas La temperatura Se justifica Si claro Más temperatura Más colisiones Perfecto La presión Se justifica Si claro Más presión Menos volumen Y algo que se esté moviendo En menos volumen Pues es mucho más cómodo Que reaccione ¿De acuerdo? Bien Pero si ustedes ven Todos son cosas internas Todos son cosas internas Y los valores internos De las moléculas Prácticamente no podemos medirlo Y aquí quiero enseñarles Una Una definición Que vi De la energía interna Que realmente me encantó ¿Dónde estás? Verás Por aquí estaba Eso Yo estaba leyendo Y dije ¿Verdad? Para Esta clase Y me encantó Esto de la energía interna Verás ¿Cómo le definen Por aquí A la energía interna? Y me pareció Espectacular Y dije Mira Todo esto Les voy a compartir A los chicos Déjame ver Déjame ver Estaba más adelante ¿Qué es la energía interna? Mira A ver Por aquí está Aquí está Mira No sé A ver Como que acá No lo avanzan a ver Pero déjame ver Si le puedo poner Esto en la presentación Para que puedas Puedas verlo ¿No es cierto? Descartamos esto Y aquí me pongo Esta definición Que es importante Ya va Y me la voy a copiar Déjame ver Dónde está Ya va Aquí está Déjame copiar Esto aquí Para colocarlo En la presentación Este valor Esto de aquí Me gustó mucho Y dije Esto me cae perfecto Seguro que tú Ya lo has leído Como sé que estás ahí Lavado atrás Los libros Seguro que tú Ya lo has leído Entonces me fui Aquí estás Ay no te vayas Uy tengo que volver A hacerlo Si no le pesco Si no le pesco Esto me gusta mucho Y le pongo acá Adentro Exactamente Chicos Ya les presento Y leemos juntos Esta Esta definición Porque todo Hemos justificado La reacción química ¿Verdad? En función De que se choquen O no se choquen Las moléculas Si se chocan Las moléculas Genial Tenemos más Probabilidad De que Estas reaccionen Entre sí Si no se chocan Las bandidas Pueden reaccionar Depende Del nivel de energía Que quieran llegar ¿No? Entonces Esto lo voy a poner aquí Pum Ya O aquí mismo En este tiempo No Voy a cargar Aquí Ajá Como te decía La idea inicial Es esto ¿Cierto? Delante Amazé Produce ese Amazé Hemos justificado Las colisiones De que Para que se colisionen Algo debe tener Carga negativa Algo debe tener Carga positiva O desbalance Por la electronegatividad Hacia el negativo Y hacia el positivo Bien Si Por más que se estén Chocando Si no se sobrepasa Una valería energética Esas moléculas No van a reaccionar Perfecto Pero tú Cares en cuenta Que es todo A nivel molecular ¿Sí? Entonces me encanta ¿Por qué? Porque uno de nuestros Términos El balance de energía Que se conoce Como Energía interna ¿No es cierto? Fíjate lo que dice Es la suma Ay Perdón Es la suma El bolígrafo Me gusta esta Esta definición Es la suma De las energías De movimiento De 6,023 Por 10 de la 23 Moleculas En un gramomol De las especies Es justo lo que Habíamos hablado ¿No? Se suma la energía De todas ¿Verdad? Tienes parte Para el calcular La energía interna Dice más La energía Intramolecular Cinética Y potencial ¿Sí? De todos los átomos Y partículas subatómicas Más la energía Intramolecular Cinética Lo que aquí En este gráfico Se ve como que Se están moviendo Bueno, yo les interpreto Como que Estas moléculas Se están moviendo ¿No? Intramolecular Mira El instante En que se forma Pues Es gracias A ese movimiento ¿No? Fíjate lo que Es la suma De las energías De movimiento De los 6,023 3 por 10 De las 23 moléculas En un gramomol Más La Energía cinética Y energía potencial Y cinética Intramolecular Es decir Dentro de la molécula De todos los átomos Y subátomos De las partículas Y algunas De estas cantidades Van a definir Esto De que no Lo podemos Calcular ¿No es cierto? Esto De que no Podemos calcular Es energía Interna ¿De acuerdo? Es por eso que Una de las variables Fundamentales Que se utiliza Para el balance De energía En las reacciones Químicas Es la entalpía Dice Por tanto La entalpía Más de energía interna Más del PV No es cierto No se puede Medir la U Pero Sabemos De que la H Tampoco Podemos conocer El valor de H A una específica Estancia Si no conoces De la U No conoces La H Pero si conoces Del cambio El cambio De la entalpía Y el cambio De la energía interna Entonces ¿Cuánto importante Es estudiar esto En cálculos básicos? Bastante importante Si tú ves ¿No es cierto? Toda la teoría De las reacciones Todo lo estamos Justificando Por lo que está sucediendo En el medio De la reacción Sea esta abierta O cerrada ¿De acuerdo? Que las cargas Que el movimiento Que la temperatura Que la presión Que el estado De agregación Todo lo estamos definiendo Y estamos cayendo En la definición Que te he marcado Aquí La energía interna ¿De acuerdo? U Es la suma Mira De las energías De movimiento De las partículas Subatómicas Estar acá Ahí está 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 Entonces digo Mira Es energía interna Es que es de ley O sea Todo lo que estamos hablando Nosotros tenemos ya Una variable Que la define Que se llama Energía interna Podemos decir Por tanto Que Para que se dé Una reacción química ¿No es cierto? Debemos tener un cambio Bueno Entre otras Otras cosas más Pero hasta el momento Lo que hemos descubierto Por las deducciones Que tenemos en la cabeza Es que necesitamos Un cambio De energía interna ¿No es cierto? Debe haber un cambio De energía interna Y si hay un cambio De energía interna Evidentemente Vamos a tener un cambio De la entalpía ¿Sí? No sé Si se me queda Por ahí colgada Alguna otra idea Que tú tengas Porque esta es la primera idea Que sale De las personas Que hemos estudiado Ingeniería Hasta el nivel En el que están ustedes ¿No? Del general 1 General 2 Básicos 1 Orgánica 1 Orgánica 2 Y básicos 1 ¿No? Que hay reacción química Porque hay choques Choques entre las moléculas Y participan los electrones Sí, claro Porque se están moviendo Etcétera Eso En el balance de energía Es delta 1 ¿No es cierto? Hay ese cambio De esa energía interna Entre reactivos Y productos Bien La siguiente idea Que la Ya lo mencionaron Es que aquí Hay un término De energía Involucrado ¿No es cierto? Y que deben romper Esa barrera energética Para poder decir Que Tenemos la posibilidad De que reaccionen Bien No sé si por ahí Se me queda algo O de alguno de ustedes Que tenga otra idea Que es válida Totalmente ¿No? Las ideas no son Inválidas en sí De por qué se dan Reacciones químicas ¿Qué será mi pregunta Con lo que empecé la clase? ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Y hemos llegado Ya pues al cinetismo molecular La temperatura Y bueno Y que la barrera energética Y tal otra cosa Bien Entonces No sé si se me queda algo Si alguien tiene por ahí Otra idea De por qué se da Una reacción química Antonio y David No sé si se seguirá Dando una reacción Porque no se ha llegado Al equilibrio Entre reactivos Y productos Podría darse Sí, claro O sea Continúa la reacción Porque no se llega Al equilibrio Y el equilibrio Pues lo puedes definir En función de presiones En función de moles En función de volúmenes ¿No es cierto? Esto ya Y me parece que Es una buena pregunta ¿No? O se termina un reactivo O la presencia Del producto Impide que se dé La reacción ¿De acuerdo? Esa es dimensión Y No todas las reacciones Llegan al equilibrio Acordémonos de eso No todas las reacciones Son reacciones Que se les estudia Dentro del equilibrio Básicamente lo que son Reacciones reversibles Se las estudia Dentro del equilibrio ¿No? Pero por ejemplo La combustión Yo cojo aquí Mi chompa Y le prendo un fósforo Que siga la combustión Evidentemente No es reacción En equilibrio ¿No? Pero Para sistemas reversibles El equilibrio químico Juega un rol Muy importante Para el tema De la reacción ¿Sí? ¿Alguien más? Que tenga otra idea Por ahí Que no sea colisión Que no sea temperatura Presión Electronegatividad Enlaces ¿Sí? Que no sea energía Esa barrera energética Aquí les voy a contar De qué se trata ¿Sí? Y que les quede Por ahí en la cabeza Como para ponerla En el tablero De lo que usted sabe De química orgánica Química general Cálculos uno O ya lo tenemos ¿No? Vale 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 Muy bien Entonces Si nosotros Hablamos De la energía De esa barrera energética De esa barrera energética Que deben superar Los reactivos Para transformarse En productos Es ahí Donde empieza El ser humano A clasificar Las cosas Y pues Clasificamos reacciones En exotérmicas Y en endotérmicas ¿De acuerdo? Estás viendo estos gráficos De la pantalla compartida ¿Qué es lo que te llama La atención? De los gráficos ¿Qué te llama la atención De este gráfico? Y hasta que Y hasta que Le vean Y me den una respuesta Voy a buscar Una botellita de agua Estoy con la boca Un poco seca Un segundo ¿Qué te llama la atención? Ya Ya le vieron Por cerca de un minuto El gráfico ¿Qué le dieron De extraño? ¿Qué le ven De raro? Cualquiera ¿No? No hay nada raro No profe Todo está rarísimo Todo está súper entendible Y en la parte De los reactivos Y productos O sea Como que al principio No es cierto Está como que Más corta la línea Del progreso De los reactivos Y la otra Está más larga O no sé Si es vida Ah Es esta línea De aquí De aquí ¿No? Sí Y así mismo Con los productos O sea Como que Luna cambia Es como que Alroes Bueno Simplemente Esto sí es por Efecto del gráfico No tiene nada Es para que veas Que los productos Pueden tener Distinta energía Que los reactivos Simplemente ¿No? Y siempre está Hecho referencia Como este eje Este eje principal Que está aquí ¿Verdad? De la energía De activación Es para que veas Mira Aquí Pues tengo dos Es como tener Dos líneas Así recortadas ¿No? Dos líneas Así Y poder medir Acá la energía Y también sería Eso de la energía De activación Vendría a ser Igual a la energía Creo que es realizada En la parte De la Tresión isotémica O sea tienen como Parecen que es igual Porque la de acá La energía de activación Es más grande Yo casi les veo igualitas A las energías De activación Mirás Sí porque Aquí en cambio La energía Creo que es absorbida Parece que es la mitad De la energía de activación O bueno Podríamos decir Que es menos Ajá Sí, sí, sí Correcto Pero eso no es Un común En todas las reacciones ¿No? Es decir De que este es Del doble que la otra No solo vayan a pensar De que las energías De activación En las reacciones Exotérmicas Y endotérmicas Es del doble De una que la otra Pues viendo Viendo el gráfico ¿No? Pero bueno Sí Lo que podrías pensar Es que la reacción Endotérmica Parte de la energía Que absorbe ¿No es cierto? Es Contribuir A la energía De activación Mientras que En una reacción Exotérmica ¿No es cierto? Y pues La energía Que liberas ¿Verdad? Es No es parte De la energía De activación Eso podrías Podrías pensar Ya, pero ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa Le ven ahí En el gráfico? Cualquier cosa ¿No? Verán Antón y David En la reacción Exotérmica Los reactivos Tienen más Energía acumulada Que en la Reacción Endotérmica Ajá Sí, correcto Esto es una buena Observación ¿No es cierto? La diferencia De energías Entre reactivos Y productos ¿No? Mira Evidentemente Una reacción Endotérmica Pues estos Tienen menos Energía Que los productos ¿No? Los productos Tienen más energía ¿Qué energía? Estamos hablando De energía De la energía interna ¿No? Que es todo lo que Habíamos sacado De deducción ¿No? Esta energía Este U Sí, pongámosle esta U De los reactivos ¿No es cierto? Es Evidentemente Es mayor Que la U De los productos ¿No? Igual acá Solo que Ya eso Lo que se ha hecho Interesante ¿No? La energía interna Cumulada En fin La energía interna De la mezcla De reactivos Y productos ¿No? Ya ¿Qué más? ¿Qué más le ven? ¿Ya le dieron A la energía de activación? Le dieron A las energías Ajá ¿Algo más? Hay más cosas Así que hablen Con 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 total Libertad Y se puede ser que para alcanzar la energía de los productos Primero Primero Sube la energía Hasta un cierto punto Y de ahí empieza En el caso de la reacción de exotérmica empieza a decrecer Y en la En el caso de la endotérmica empieza a decrecer Ya, sí, correcto Esta es la barrera energética ¿No? Esta barrera energética La que les decía como energía de activación Esa es la barrera energética Que habíamos sacado como conclusión En la En la En la En la primera parte De nuestra clase de hoy día ¿No? Esta energía involucrada Para que esto pase hasta acá Se le conoce como energía de activación ¿De acuerdo? Y esto para nosotros Las personas que estamos en la sierra Bueno, para los ecuatorianos En términos generales Es súper gráfico Es que esto es súper, súper gráfico Por las zonas geográficas En las que vivimos ¿De acuerdo? Y si es que tuviste la suerte De salir de tu casa En estos días de carnaval Y hacer un viaje a otra provincia Es que caíste en cuenta total ¿Por qué? Fíjate, imagínate que tu casa está aquí En donde dice reactivo Aquí estás tú ¿Verdad? Y dices Ay, qué bonito que sería irme a la playa En este feriado de carnaval Qué lindo que me pasaría irme a la playa ¿No es cierto? Arena Comida extraña Que no estoy acostumbrado Gente con otro Con otra forma de hablar Etcétera Calor, temperatura Qué lindo Y dices Me voy, me voy a la playa Y empiezas a subir la cordillera Sube, 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 sube Sube, sube, sube Sube la cordillera ¿Verdad? Hasta el punto más alto En el que subiste tú la cordillera Y de repente Empieza la bajada 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 Una tripiriña Yo qué sé Alguna cosa ¿De acuerdo? ¿Eso es para nosotros La energía de activación? Sí, correcto Sin importar Si es que es exotérmica O endotérmica La reacción Los reactivos Deben superar Una barrera energética Para poder transformarse El producto Más grande Más chiquita Sí, de acuerdo Claro No es igual Imagínate que Esta persona Digo, yo a la playa No me quiero ir Yo vivo en la playa Y estoy harto aburrido Cansado de la playa ¿Verdad? Yo me quiero ir a Pato O a Guaranda No siento que está más alto Igual tengo que subir La cordillera Hasta llegar hasta acá ¿Verdad? Y pum Después Bajar Para 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 poder llegar A mi destino ¿De acuerdo? Entonces Eso es indiscutible Barrera energética Sea reacción Endotérmica Sea reacción Exotérmica Eso da igual Los reactivos Deben superar Una barrera energética Para Poder transformarse ¿De acuerdo? ¿Qué más le ven al gráfico? ¿Qué más le ven al gráfico Chicos? ¿Qué otra cosa falta Falta analizar aquí? Energía de activación No te quita nadie A ver Hablen Hablen con confianza ¿Qué más le ven al gráfico? y y y y y y ¿Qué pasó? Se cortó parece ¿O no están hablando? Creo que se le cortó a Josh cuando estaba hablando Sí, sí estaba hablando, pero se le cortó Qué raro Bueno, ¿qué más falta ver en este gráfico? Ya vemos que distintas energías, ¿no es cierto? Pues los dances que es energía absorbida O energía liberada, reacción estotérmica Reacción estotérmica, sí, pero ¿qué más? Más cosas ¿Qué dirías, Jorge, David? Tapaste el micrófono Ah, perdón, la velocidad de dirección ¿La? Por si acaso, la velocidad de reacción puede ser ¿Dónde le ves eso en el gráfico? Me parece súper interesante tu respuesta, pero ¿dónde le viste? O sea, yo consideraría que en la gráfica Es decir, toda reacción empieza de una cierta manera Tendría su pico Tendría un pico Y de ahí en la parte ya final de la reacción Terminaría con una forma un poco más Este, disminuiría la velocidad de reacción O sea, final Consideraría yo Yo no sé ¿Será que la Que Me Me retumba todo ¿Cómo es esto? El sonido aquí en la laptop Pero algo escuché de la velocidad Y que empieza de distinta manera Pero yo no le veo dónde empieza de distinta manera O escuché mal Inge, creo que habla del Progreso de la reacción Que digamos En la reacción exotérmica Está como que La energía emitida Y la energía de activación Un poco antes Que En la reacción endotérmica Sí Sí, bueno Verán que los gráficos No están hechos a escala ¿No? Eso también tienen que O sea Tampoco te Te vuelvas muy loco De que esta energía de aquí Está antes que esta de acá ¿No es cierto? Este está por O sea O sea No le pongas una escala al gráfico ¿No? Que si mira Más o menos está A cuatro Y fíjate Este está a seis No, no, no O sea Lo que sí es interesante Y quiero rescatar De lo que decía El compañero Es El progreso De la reacción Este eje Está en función Del tiempo ¿Sí? Aquí en tiempo cero Y el tiempo De la reacción ¿De acuerdo? Aquí empezamos En el tiempo cero En reacción Y esto está en función Del tiempo ¿De acuerdo? Y esto sí es algo De que lo debes tener Muy, muy claro ¿De acuerdo? En ingeniería Cuando uno de los ejes De tu estudio ¿Verdad? Está en función Del tiempo ¿No es cierto? Esto se estudia A través de Ecuaciones diferenciales Se supone De que todo esto Es continuo ¿No? De que no hay Rupturas Aquí ¿No es cierto? De que no es que Para la reacción En un instante Y después Se vuelve a reactivar Si no se supone De que todo Este desenvolvimiento Que tiene esta curva En color verde Es continua ¿Verdad? Y por tanto Si la curva Es continua Y está Uno de los ejes En función del tiempo Hay que estudiar Necesariamente Esto lo vas a estudiar Tú en reacciones Químicas 1 Ingeniería de las reacciones Químicas 2 Esto siempre se estudia A través de una Ecuación diferencial Esto siempre se va a estudiar A través de una Ecuación diferencial ¿De acuerdo? El cambio de la energía Que sería esto ¿No es cierto? El cambio de la energía Con respecto del tiempo Es igual a Una función Cualquiera que esta sea ¿No? Una función del tiempo Una función de la energía Sí Función del tiempo Es por lo general Este es aquí ¿De acuerdo? Y eso es algo que Posiblemente El Jorge lo vio así Pero Ya te digo Por los efectos de sonido No llegué a escucharle Que decía La velocidad de la reacción Sí, claro Cuando tú tomas La derivada ¿No es cierto? Del eje Y En función de la derivada Del eje X Estás hablando De una velocidad ¿Verdad? De una velocidad ¿Sí? Y quiero que veas Pensando de que Esto se entiende Por el eje del tiempo Esto se entiende Como una Estas curvas Se entienden Como ecuaciones diferenciales Fíjate La pendiente La pendiente De la curva Aquí cuando llegas Al máximo ¿No es cierto? Cualquiera de estos dos De acá ¿Verdad? Cuando has superado La energía de activación Aquí la pendiente Es cero Si tú le ves ¿No es cierto? El cambio De la energía Con respecto Del tiempo Aquí En el máximo Es cero Aquí Pero aquí Tienes pendiente Positiva Y pendiente Negativa ¿De acuerdo? Entonces Sí Para estudiar Reacciones químicas Esto Primera cosa Que le debes Tener súper Claro Para estudiar Reacciones químicas Vas a tener Que estudiar Y eso Vas a caer De ley Siempre En ecuaciones Diferenciales Que son Las ecuaciones De la velocidad De la reacción Sí Porque esto Es lo siguiente Que Que nos interesa A los ingenieros ¿Cuán rápido Sucede el fenómeno? Sí ¿No es cierto? Hay reacciones Que se demoran Muchos años ¿Verdad? Como hay reacciones Que son Instantáneas ¿De acuerdo? Y Para poder entenderlo Tenemos que meterle Ecuaciones diferenciales De ley Todas las ecuaciones De velocidad Por eso se llama Cinética de reacción Cinética química Porque va en función Del tiempo ¿No? Va en función Del tiempo ¿Sí? Y eso es una de las cosas De las cuales Quería llegar Otro que a mí También me llama la atención Dime Anthony David Guarnizó Inge Las reacciones Exotérmicas No tienen Una velocidad De reacción Más rápida Por tener Menor energía De activación ¿Eso no facilita La reacción? Podría ser Pero Ya te digo Verás que Tranquila Es que este O sea Por eso les decía Los gráficos No son No son Como es esto No están Al A escala ¿No? Imagínate que En vez de dibujarle aquí Yo te dibujaba Los reactantes acá ¿No es cierto? Y empezamos acá Con la energía De los reactivos Entonces mira La energía liberada Es destito de aquí ¿No? Esta diferencia De energía Igual tienes Todo esto De energía De activación No necesariamente ¿No es cierto? En En las exotérmicas Siempre los reactivos O sea Debes tener una diferencia Entre reactivos Y productos ¿No? Para tener Esta Esta Liberación De energía Este De acá Pero No necesariamente Eso te indica De que Va a ser muy sencillo Alcanzar esta energía De activación ¿De acuerdo? Porque dices No pues como está Como que está Esta flechita roja Está más Más pequeña Que esta flechita roja De acá ¿Sí? Y tú dices Por tanto Una reacción Estotérmica Es más rápida Que una reacción Endotérmica No necesariamente ¿De acuerdo? Si viendo estos gráficos No puedes llegar A esta conclusión Tan rápida Lo que sí es claro Es que Mientras más pequeña Sea la energía De activación La velocidad De la que se da El cambio Es más rápido Correcto Eso sí No tienes Que no te quepa La menor duda Mientras más bajita Sea la energía De activación El cambio Químico Se da más rápido Pero No puedes llegar A la conclusión De que una reacción Exotérmica Tiene menor energía De activación Que una endotérmica Por ver este gráfico No, eso sí Eso sí que les quede claro ¿De acuerdo? Estos son muy académicos Estos gráficos Por eso me gustan ¿No? Pero No puede llegar A la conclusión Tan rápida ¿De acuerdo? De que Ah, es que mira La energía de activación En una exotérmica Es más chiquita Que la energía de activación De una endotérmica Y por eso Una reacción exotérmica Es más rápida No Cuidado Cuidado con eso ¿No? Porque no está en escala No está en escala Los dos gráficos ¿Sí? Pero es correcta La afirmación Lo que sí es correcto Es decir Cuando la energía de activación Sin importar La reacción que ésta sea Sea endotérmica O sexotérmica Es pequeña El cambio químico Es más rápido Sí Y esa es la función Que cumplen los catalizadores Chicos Y esa es la función Que cumplen los catalizadores Reducción De la energía De activación ¿De acuerdo? La química Con los catalizadores No podemos decir Que es algo Que está Alejado De nosotros ¿De acuerdo? Porque Prácticamente El 100% De las reacciones químicas Que se dan En nuestro cuerpo O dentro De una célula Es mediada Por un catalizador Pero como está Dentro del mundo Biológico Pues Se le conoce Como enzimas ¿De acuerdo? A los catalizadores Biológicos Bien Bien Y eso es a lo que Quería llegar Ya te digo Que me digas Progreso de la reacción Cada vez que tú Veas en ingeniería Un gráfico En función del tiempo Siempre Vas a caer En ecuaciones diferenciales ¿De acuerdo? Siempre Siempre Para poder ver La velocidad Con la cual Cambia tu proceso Y en este caso Lo que interesa Es ¿Con qué velocidad Se da La reacción química? ¿De acuerdo? O sea ¿Con qué Velocidad Llego yo a la playa? Aquí está la playa ¿No? Aquí está la playa Aquí estás En tu casa Ahorita con frío Y quito ¿De acuerdo? Bien Está Déjame ver No Esto ya es pensando En En la En los balances De energía ¿De acuerdo? Bien Entonces Con esta parte Yo creo Que Como que Está claro No sé Si no estoy Si no estoy Si no está Claro Decídmelo Para que se dé Una reacción química ¿Qué necesitamos? Primero Que se choquen Entre sí Las moléculas ¿Cómo logramos Sólido? ¿De acuerdo? Entonces Pensar De que Por eso es Por eso es El problema ¿No? Fíjate Esto está En estado Sólido El protector Del teléfono O el teléfono Mismo ¿No? Digo Quiero que esto Le accione ¿Verdad? Para que Se degrade Se desintegre Que ya no esté aquí Quien desaparezca Que no contamine Mi hermoso mundo ¿No es cierto? Es un problema Porque tienes Las Que está en estado Sólido Por tanto Pierdes boletos Para el contacto Entre las moléculas ¿Sí? Esa es la primera idea Para que se den Las reacciones químicas Las moléculas Tienen que Chocarse entre sí ¿De acuerdo? Una vez de que Se chocan entre sí Empiezan a participar Esos electrones Que hablábamos antes ¿No es cierto? Y las Diferencias De carga En ¿Qué sé yo? La electronegatividad Densidad de carga negativa Densidad de carga positiva Recorderán Quienes estuvieron conmigo En química orgánica Que les hacía mención De esto ¿De acuerdo? O directamente Esta molécula Es carga positiva Esta molécula Es carga negativa Y existe reacción Bien Perfecto ¿De acuerdo? Y de que depende Eso Eso ya es muy interno De las moléculas De electrones Se deben romper Los enlaces Para formar Nuevos enlaces Perfecto ¿No es cierto? Que es el segundo punto De por qué se da Una reacción química Que les preguntaba ¿No? Primero choque Luego me dijeron Los electrones He explicado Y luego Hemos hablado De la energía ¿No es cierto? De esa barrera energética Que deben superar Cualquier reacción Reacción química Endotérmica O reacción química Y isotérmica Tiene que superar La barrera energética Conocida como Energía de activación Para que se dé ¿De acuerdo? Cuarta cosa Que hemos hablado Hasta este momento Es que Para poder estudiar Reacciones químicas Debemos caer En ecuaciones diferenciales ¿Por qué? Porque lo que nos interesa Es ver Según estos gráficos Pues Concentración Energía Pero Si no estuviera aquí Dibujando la energía Si yo estuviera Dibujando aquí Por ejemplo Concentración Concentración De las sustancias En unidades molares O normales Para poder estudiar esto ¿No es cierto? Yo diría ¿Cómo cambia La concentración De la sustancia A? ¿No es cierto? En función del tiempo Y esto es Lo que se conoce Como Ecuaciones De velocidad De la reacción Que así se estudia Lo que son Ecuaciones diferenciales Bien ¿Qué más hemos hablado El día de hoy? Hemos hablado De Los catalizadores Lo que hacen Los catalizadores Es reducir La energía De activación ¿Verdad? Y si reduce Y si hacemos Más pequeña La energía De activación Evidentemente La velocidad De la reacción La velocidad De la que se da El cambio Pues Es mucho Más rápida ¿No? Es mayor Bien ¿Cuándo termina Una reacción Química Chicos? ¿Cuándo termina Una reacción Química? ¿Qué les Nace A ustedes De la cabeza? ¿Qué les Están Fabricio Y luego Irving Ariel Sería Cuando llega Un estado De equilibrio Todas Las acciones Llegan Al estado De equilibrio No necesariamente Las que son Reversibles Sí Y cuando Llega Al estado De equilibrio Sabemos También Por el principio De la Echotelier Lo que estudiaron Usted Lo que pienso Yo que estudiaron En general Dos Es que puedes Modificar El equilibrio Ahí se llega Al fin Y todavía No llegas Al fin De la reacción Porque llega Al equilibrio Pero puedes Alterar El equilibrio Y sigues Reaccionando ¿Algo más? Irving Ariel Moreta Bueno Tardes Doc Cuando se acaba De consumir Totalmente El reactivo Limitante Porque Ya no hay Que más Reaccione Correcto Exactamente Le quitas Uno de los Componentes De la reacción Química Y chao Se acabó ¿No es cierto? Bien Muy bien ¿Qué más? ¿Por qué Termina Una reacción Química? Claro Se acaba Uno de los Reactivos Chao Adiós Reacción ¿No? ¿Por qué más Terminaría Una reacción Química? Anthony ¿Ya no Tiene Energía Para La La energía Para Que siga La reacción Esto De la A ver Ya no Tiene Energía La reacción Es decir Como que Se le acabó La pila Dices Tú puedo Tener Todos los Reactivos Del mundo En toda La concentración De los Reactivos Pero Estos No alcanzan La Energía De Activación Podría Ser ¿No? ¿Cierto? ¿Y por qué No alcanza La energía De Activación? Es Porque No le estás Proporcionando La energía Necesaria ¿No? Claro O no estás Del iniciador Por ejemplo En las de Combustión Si no tienes Del iniciador Que es la Chispita ¿No? ¿Cierto? Chic No se Se da La reacción Química Claro Sí Sí Por eso No puede Parar La reacción Química Porque Por más Concentración Que tengas De los Reactivos Si no Alcanzas La energía De Activación Pues No se Da ¿No? Esto te Quiere decir Que todas Las moléculas Tienen que Alcanzar La energía De Activación Correcto No es que Ya porque Una molécula O dos O diez O diez A la diez Moleculas Alcanzar La energía Significa Que las Otras Lo van A hacer No Correcto Bien ¿Qué más? ¿Por qué Podría Parar La reacción Química? Si le Quitas El choque Entre las Moleculas ¿No? Si le Quitas El choque Entre las Moleculas Pues La reacción Química Va Parando Vale Bien Perfecto A ver Les pongo En Mentimeter Por si acaso Quisieran Hacer alguna Pregunta Con esto Me siento En día de hoy Yo Satisfecho ¿No es cierto? De 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 la clase De hoy Para que Les quede Esto Lo más Lo más Clarito Posible Les pongo Aquí en Mentimeter Por si acaso Dentro De estas Cosas Hay algo Que no Quedó Claro Les escucho Mis queridos Muchachos ¿Dónde Estás Tengo Aquí? Ya Si es que Tienen Alguna Duda ¿No? Puedo Utilizar El Mente Si Les A Cholo Preguntar Por aquí Alimenta Un poco De frío Ambas 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 Dos ¿No es cierto? De la carta Ciclométrica Imagino que te estás Refiriendo ¿Verdad? Que es la prueba Que ustedes Dan Paralelo Uno ¿Cuándo? Ustedes creo que Dan el viernes Sí Entonces son ejercicios Sí, sí Ejercicios Y teoría De la carta Ciclométrica Ambas Dos No Cuando se habla De soluciones ¿No es cierto? La solución Como por su definición No existe Reacción química Entre los componentes ¿Sí? Por más formación De puentes de hidrógeno Que tengas Pero la definición De una solución ¿Verdad? Es que no existe Reacción química Entre los componentes ¿De acuerdo? Llegas a la saturación Cuando Las moléculas Del solvente Ya no pueden Solvatar Más soluto O ya no pueden Formar Más puentes De hidrógeno Con el soluto Que son los dos Mecanismos Con los cuales Se forma Se da una Una solución ¿No? Entre un sólido Y un líquido O entre líquidos Ahí se dice Estoy en la solución Saturada Porque ya no hay Capacidad en el solvente De seguir Formando solución Con más moléculas Del soluto Entonces Sí Podrías pensar Que cuando llegas A la reacción saturada Como el solvente Ya no tiene Más capacidad Ni de solventación Ni de formación De puentes de hidrógeno Ahí para El fenómeno De la solución Pero no es Una reacción Química como tal ¿No? Hay energía involucrada Sí Y esto ya lo Lo estudiamos Bueno Lo revisamos Bueno Ya haremos ejercicios De los calores De los calores De disolución ¿Se acuerdan? Que se solvate O que forme Puentes de hidrógeno ¿Hay energía involucrada? Claro Claro Que hay energía involucrada Pero sí Podrías pensar eso ¿No? Que cuando se termina Esa capacidad del solvente Ya no te disuelve más Sí Pero no es reacción química ¿No? Porque falta La capacidad del solvente Se veía limitada Y es por número De moléculas ¿No? Me quedo Realmente Hay reacciones Que duran Años En darse Sí 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 Aunque no lo creas El concreto Del que está hecho Nuestra casa Este edificio Que estoy yo aquí ¿Verdad? O tu casa mismo Todavía sigue reaccionando Todavía sigue reaccionando Entre sí El cemento Con la Con la arena Agua ya muy poco ¿No es cierto? Sí Pero podría andarse Claro Se sigue dando La reacción Tú dices Reacciones Que duran Años En darse O Que duran Años En Alcanzar La energía De activación Sí 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 Claro Un ejemplo De eso Es la degradación Por los microorganismos De los plásticos Eso dice Que una mascarilla De las que votaste Malamente ¿No es cierto? Aquí en la pandemia Va a haber Vestigios De esa mascarilla De aquí a 400 años ¿No? Entonces Sí Realmente La reacción es Claro Los plásticos No es cierto Que tardan tanto En degradarse ¿No? Sí Hay reacciones Lastimosamente Hay reacciones Como hay reacciones Instantáneas Suceden Y ya está ¿Dónde se puede Meter A mi gusto? Sí Eso hacen Los catalizadores Entonces El catalizador Te reduce La energía De activación Claro Más catalizador Menos catalizador Podría Podría ser Una Una forma ¿No es cierto? En que la apures A la reacción Ah Esto es una Fíjate que tu pregunta Tiene dos partes ¿No es cierto? Mira ¿Se puede aumentar O reducir La velocidad De una reacción A tu gusto? Sí Es decir Diseñando un catalizador Por supuesto Hay toda una rama De la ingeniería química Que estudie El diseño De los catalizadores ¿De acuerdo? Porque O sea El catalizador No es universal Si funciona La reacción A No va a funcionar La reacción B Pero fíjate Aquí es otra cosa Para obtener Un producto Determinado Esta frase Me lleva A otra pregunta Totalmente Distinta Que Eso es algo Que no hemos discutido El día de hoy ¿No es cierto? ¿Por qué Cuando reacciona A con B Sale C ¿Por qué no sale CW O C asteriscos O C cualquier otra cosa? Permítame un finito Chicos Estoy con el técnico Aquí del reactor Y pues me ha llamado Un segundito Pero ya les respondo Esto porque Es súper interesante Súper Pero Deme un ratito Tengo que salir a hablar Con el técnico Que está aquí Deme tres minutos Gracias 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 Gracias. 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 Ya, chicos, ya estoy aquí, mil disculpas. Entonces, verás. Esta segunda parte de la pregunta del compañero es muy buena. ¿Por qué cuando reacciona A con Venus, cierto, sale C? O sea, cuando, o en el ejemplo que tenía yo en la diapositiva, ¿por qué sale H2O y no sale H3O2 u otras moléculas de las posibles combinaciones que puedas tener ahí entre átomos de oxígeno? O sea, ¿por qué no sale un H4 o 5? Etcétera. O sea, ¿por qué es H2O? ¿De acuerdo? Y eso también es por términos de energía, muchachos. Las moléculas, cuando se forman los nuevos enlaces, ¿verdad? Y se lo definió así, ruptura y formación de enlaces. Las moléculas, cuando se rompen los enlaces y se forman nuevos enlaces, esas estructuras, si tú recuerdas un poco en la química orgánica 2, hablamos de la teoría de repulsión de los electrones en la capa de valencia, ¿verdad? Y que los electrones, pues, buscan estar lo más alejados posibles, dependiendo de la cantidad de electrones que se estén combinando, ¿vale? Entonces, la estructura que alcanza el agua, el H2O, en el ejemplo que viste antes, es la estructura que es energéticamente más barata conseguir. La que menos energía involucra, es por eso que nos sale H5O4. La que menos energía ocupa es el H2O. Sí, el H2O. ¿De acuerdo? Y así con todas las otras. Cuando reacciona, qué sé yo, cloruro de sodio con ácido clorhídrico, la típica reacción académica, ¿verdad? ¿Por qué sale sale? ¿Por qué sale NaCl? ¿Por qué no sale Na4Cl7? ¿No es cierto? Porque la estructura del NaCl, ¿de acuerdo? Un átomo de cloro, un átomo de sodio, es la que menos energía involucra para formarse. Eso sí se ve clarito, ¿no es cierto? En la... ¿Cómo es esto? En la formación de los productos, ¿vale? Entonces, y en esto sí tú ya no puedes influir mucho. En esto sí ya no depende del catalizador que utilices. Algunos sí te pueden orientar hacia las reacciones de combustión, a obtener CO2 o a obtener monóxido, ¿sí? Pero en esto de aquí, el catalizador llega hasta llegar a la cumbre de la energía de activación. Pasas eso y ya entras en la teoría de los electrones de repulsión en la capa de valencia, en las estructuras, en los... ¿Cómo es esto? En las disomerías y ese tipo de cosas, ¿no? Dice, o eso depende, me imagino que te refieres de aquí, ¿no? ¿De las características de los activos? Sí. Y de las características de lo que se va a formar, ¿no? Del tipo de enlace que se va a formar cuando... Cuando... Se juntan los datos, ¿no? Para formar un activo. Para formar un producto. Inge, ¿puedes subir las diapositivas para estudiar? Porfa. ¿De qué diapos me están hablando? De las de... Carta psicométrica. Pero está en los libros de Sultonia. No, claro. No sean así. Ya voy a ver. Ya voy a ver cómo les... Si les... Si... Pero... Tienen el libro enterito. Ahí está todo. Y las clases grabadas. No necesitan mucho las diapos. Pero, en fin. Ya voy a ver qué les subo. ¿Vale? Ya. Y alguien le pone me gusta. Fíjate. Alguien le pone ahí el like. Jeje. Creo que estamos, ¿no? Eh... Ya está. Si no tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, ya le podemos dar por... Por acabada... A la clase de hoy día. Veo que no hay más. Ya. Dijo de compartir pantalla. Salgo del famoso Menti. Y... Detengo la grabación. Les deseo... Un... Un gran inicio de semana. No se irán a confundirnos. No estamos en lunes. Ya estamos en miércoles. Ya estamos a medio... A medio camino. ¿De acuerdo? Esos chicos, chicas... Les deseo un gran día. Y que les vaya súper bien en todo. Gracias, Inche. Adiós.